las que sean las que sean pero ya se hambre yo no puedo pasar una hora de hambre panzón y yo tengo que comer vamos a prepararnos esta tostadita me gusta expulgarle así que se muevan no me gustan así no me gustan ásperas, no me gustan retacadas se muevan que millón, buena cebolla pepinito, donde esta el aguacatito acá esta aguacate tantita ketchup arriba y así me gusta con tantita ketchup y vamos un poquito de salsita sin ahí tantito clamatito ya preparado así me gusta miren bañadito gente provecho el acompañamiento perfecto hace calma cuando hay que ver con pavorre jpein navojoa 20 de mayo ahora nos vemos el lunes primero dios con pavorre mariquero ahí vamos a estar echando el guamado hay que seguir raspando sierrita hoy se les antojó un cebillito raspadito aquí la gente miren vean lo facilito que es no esto no es nada difícil miren rasparle con una cuchara y está levantando ahí el filete así miren por eso es muy bueno comprarlo con la piel con cuerito para que no batallas para hacer esto miren vean con la piel porque con piel porque también si lo quieres cocinar puedes hacer unos muy buenos chicharrones y la verdad que esto te queda del último guau y también nomas chicharrones machacan papelado estofado entonces para esto deja el cuerito para rasparlo con la cuchara que va a ser un ceviche raspadito rayadito que es lo que le vamos a poner a este ceviche vean por acá miren vamos a utilizar cebolla morada pepino y zanahoria por supuesto sus limones lleva sal y pimienta todo eso le vamos a agregar ahorita esto es seco porque el caldito se hace aparte si tú lo quieres combinar con un caldito de camarón que tú prepares se puede preparar y si no quieres batallar pues nomas te un clamatito le echa chile limón la combinación perfecta hasta si te queda pues hasta una michela te hace para bajarlo también así que vamos a seguirle rayando miren ahorita que termine de rasparlo todo vamos a empezar a echarle pues mamazos vamos a partir los limones y ponmelo pa vamos a partir los limoncitos y a empezar a hacerlo porque aquí mi gente tienen hambre tienen hambre Emiliano ya quiere comerse yo quiero comerse el limoncito pa si que está bueno él es él le encanta y que bueno fíjense que le gusta lo que yo preparo también quiero decirles aprovechar este video que por allá el 20 20 de mayo lo que vamos a andar en el Navajoa vamos a andar en Navajoa por allá vamos a llevar nuestros respectivos callitos que no deben faltar para que al que quiera adquirir un kilito dos o tres kilos también vamos a ir con mi compa borre por allá vamos a estar en Navajoa para que vayan a deleitarse los platillos que prepara mi compa borre y los callitos de su amigo marisquero también quiero felicitar a a Irán López que hoy es en su cumpleaños dile felicidades papá dile pues felicidades papá ah pues ahí está felicidades iranio aquí le estamos echando un guamazo ya también allá con mi compa Vladis el taco loco en Arizona así que por allá ya va a tener los callos de robarlo también yo creo que el lunes el lunes ya los va a tener a la venta para que le caigan y compren así que no se pierdan esto y esos manjares que vamos a llevar porque aquí vamos a iniciar yo creo que con esto ya está bien con todo esto son dos kilos y pasadito de filetito bueno le vamos a empezar a echar guamazo ya primeramente le vamos a agregar la sal algo muy importante condimentar bien de salecita para que quede sabroso con esa sal que onda papi meteme esta ley la rafa vamos a hacer un cevichito para festejar el cumpleaños de tu papi irán desde aquí desde palomber a los perros irán así que vamos a empezar ya lo que es a exprimir los limones a curtirlo hay que pagarle una buena curtidita porque que esté bien curtido lo vamos a lo que es a exprimir bien para que quede seco y que quede bien curtido lo que es el filete de la sierra raspadita así que pues hay que echar los bombazos empezar a partir unos nositos porque empezamos si no lo vamos a cortar porque se lo vamos a mandar de pie a pa a quien le quieres mandar saludos tu papi que lo quieres mucho poquito mucho quieres a tu papi tu bueno vamos a agregarle la pimienta también de una vez esto es muy importante no echarle pimientita para que quede bien sabroso que mi pa un chique comparte que bueno papi pimienta y sal le voy a agregar para mi muy importante un toquecito de sal tú le puedes poner de las salsas que tú quieras esto es para que agarre un sabor el filete que queda muy 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 bueno recomendado así que las verduras ahorita van a ver lo que le voy a agregar esto lo tengo que secar ahorita bien un sequito que quede así natural listo me voy a parar porque no papi no no tira los limones ya no así que hay que exprimirle hasta que me tocó comprar buenos limones también jugosos así que ahí les digo y les repito lunes 20 20 de mayo Navajo allá nos vemos con el favor de Dios con el compa borre vamos a andar allá con los callitos robalos su amigo el marisquero para los que quieran ir y visitarnos ahí vamos a andar ahí el nabo a jugar hay que echarle buen limoncito para que curta rápido esto mire el más limón tenga mucho que mejor esto se curte la sierra muy blandita muy blandita esto es muy rápido miren los pedacitos estos no se desperdicien también hay que exprimirlos porque anda a 40 pesos los kilos de limón esto aquí en Palos Verdes así que hay que aprovechar todo lo que se pueda porque no hombre no se puede dejar esto no se puede dejar mi compas así que hay que exprimirle todo bien y a mi que vas a hacer a mi quieres primero limón o pa ok a ver miren esto es muy importante mezclarlo molerlo así aquí viene la magia de lo que es el preparativo de lo que es el filete de la sierra este ya molido así como vieron bien raspadito vamos a esperar a que se curta bien una bien una bien curtido ahorita lo vamos a exprimir así lo voy a dejar un rato para que se curta bien y ahorita que lo vaya a exprimir ahí se lo mostramos le di más o menos unos 5 minutos de cocimiento bueno de estar curtido ahora si hay que lavarnos bien las manos porque ya viene la exprimida no así que miren si tu tienes una recita donde lo eches y lo exprimas bien exprimido así lo puedes hacer si no lo tienes lo puedes hacer a la mano así como así como lo mostro yo aquí no muchos tienen un sedacito una recita lo echan y lo exprimen bien exprimido así que así miren esto es lo que tiene que ser así dime papi que quieres preguntar aquí tengo un bebé yo que es muy preguntón que se llama Emiliano y me gusta que los niños sean preguntones porque miren vean las bolas porque es como todo toda persona que es mediche y preguntona es la que aprende por eso es que a mi bendito dios me ha gustado siempre preguntar en toda cocina que yo veo a mi gusta hacer eso oye que estas preparando que vas a hacer que le pone y yo trato pues de mejorar las cosas y hacerlas mas bien así que pues aquí miren vamos a hacer este cevichito y ahorita van a ver lo que le voy a agregar ahorita que tenga bien 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 exprimido lo que es esto la sierra ahí vamos ahí vamos exprimiendo la sierra para hacer el cevichito vas a hacer algúndigas o que vas a hacer voy a hacer algúndigas de sierra pero que crees panzón hasta que me va a tocar ganar todos los días esto va a ser un ceviche seco de sierra miren vean nomás una vez ya estando bien espremiñitas las dejas las pones y solitas solitas empiezan a soltar también el juguito donde están amontonas aquí las bien lavaditas te van a quedar las manos la neta como dijo Miliano tata lávate las manos me dijo ya me lavé no lávate las otra vez me dijo fíjate que bárbaro es cierto que le dijiste Miliano aquí van a estar bien saquitas entonces ¿dónde anda tu papá? ¿dónde anda papá? para los pañales para los pañales ¿y para qué más? ¿eh? estas son de leche ¿eh? ¿y para qué más anda a trabajar tu papá? más de planta leche leche ¿y qué más? con cuidadito según ya estaban bien espremiditas pero vean nomás donde las vejas y le sale también tantito juguito mira parecían albóndegas ahí pues sí porque ves como las tengo mira bien aplastaditas ¿cuántos kilos dices te? estos son dos kilos dos kilos de filete de sierra hay la gente ¿te gusta ti el filete ese? Miliano ¿no te gusta el ceviche ese? si te gusta el ceviche acuérdate acuérdate quiero esta tostadita ¿verdad? así dices tú mira ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahorita que le agreguemos todo aquí miren que perro va a quedar esto miren ahora sí a desmoronarla se ha dicho ya están los seguiditos aquí le vamos a combinar lo que es la zanahoria ¿no? ahí es comida ¿cómo está eso que yo estoy comiendo ceviche? lo he terminado pues ya ver porque eres muy mañoso mira fíjate mariquero que son pocas las que gano yo ahorita creo que estás ganando una fíjate que allá donde lo he probado yo el de zanahoria yo mi respeto para allá donde lo hace lo hace muy sabroso lo hace muy bueno para allá para Majaplan también pero pero es de más lo que domina la zanahoria al sabor de la pulpa al sabor de la pulpa haz de cuenta que a un kilo de 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 zierra le echan dos de zanahoria y la neta entonces pues sí también necesito que vengan las tostadas vamos a esperar aquí con esto ahora sí vamos a preparar el caldito que va a llevar el para la tostada para la tostada aquí le voy a agregar lo que es un purecito completo vamos a poner salsa de la cubireña un chorrito un chorrito vamos a poner tantita pimienta también un chorrito de pimienta que es el consomé que vamos a preparar para el caldito para acompañar la tostada vamos a agregarle un toquecito de sal un toque de sal también que ahora que es el clamatito el termato mira ¿qué? ponme las panas y las tostadas ¿cuál está? las tostadas ¿cuál son? ¿qué crees? y la cato y la mayonesa todo hay ahí sacame la mayonesa y la cato y la cato allá adentro por favor por la panas y tráiganse los platos para que vengan a comer una tostita a ustedes ahí échate la bolsa en la feria para por la panas a ver el exprimidor hija ¿no lo ves? acá está porque Emiliano lo cargaba esto ya viene siendo el toque final para saborear una rica y sabrosa tostada prepara lo que es el caldo estoy listo ah ya está listo estoy listo dígate el degustador que tengo aquí no 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 porque he chingado ¿cómo la ve? dice que no le gusta perderla hey vete a tener un plato para correr hay bolas son pocas las que ganan eres un tonto a ver a lo juro son pocas las que ganan ya está la bota ¿ya está listo ese? estoy alto la magia de esto rápido ¿qué? ¿por romper o qué? no puede abrir no puede abrir la tostada ¿qué van a pegar? ni modo la mayonesa la mayonesa la castro que me lo mira a ver a ver sin chiles sin nada y quedó perrón ahora sí a preparar las tostadas las tostaditas ya te iba a decir le he hecho aparte el aguacate por favor sirve de algo ¿está en el refri? ¿está en el refri? ahí va tráeme la cucharita chiquita que limpia mi mamá no aquí aquí primero vamos a limpiar aquí vamos a echar todo este cocinero aquí mira estoy listo estoy listo se dice minuto para ganar así se dice no estoy listo estamos en minuto para ganar porque Lorenzo se dejó venir desde Guasave y le dije ¿sabes qué? ¿quieres venir? ¿la toma? para la noche déjate venir estamos en la casa de Maricero Palo Verde Guasave de Sinaloa, México la capital de los enfadados aunque no les guste a muchos aquí está el plato la capital de los enfadados una cucharita las cucharitas chiquitas no es posible que estén mandando por todo acá aquí mira para eso tiene esta agarradera así mira bueno ahora sí ya hay para la otra ahí miren el que tiene hambre se apura bueno repito un poquito sí Lorenzo aguántame el corte miren ya 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 me gusta irte para allá no hay problema vamos a ver al niño ahí está ya espérame 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 aguántame no te me desesperes ahí te va ahí te va ahí te va que no te temble la mano ahí te va ahí te va mira de aquí lo agarras y le pones juguito tú allá arriba ahorita ahorita yo quiero tres si le quieres echar más sal ponle pero ya tiene cada quien su gusto tres como le quieres con mayonesa y todos los poderes sí yo lo quiero sin carne no no pero con mayonesa sí 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 a ver si tenemos con mucha más o menos regular más o menos así más entonces con mucha sí con mucha tenemos a los vecinos comiendo allá ahí ceviche de sierra también también sí miren fíjense lo que voy a hacer este va a ir un poco diferente preparativo al de lencho la cebolla si tú se la quieres agregar lo que es aquí aquí a esto se la quieres agregar yo para mi gusto yo se la agrego pero como tengo gente que no come la cebolla por eso la voy a dejar aparte ¿te gustan con mucho o así? un poquito más no esa parece que te la vieron a este lado ok así no 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 yo te digo porque yo la estoy preparando a mi gusto pues yo mi gusto es poquito mira así te gusta con cebolla vean nomás la diferencia de las primeras que preparé tú ya las preparas como tú quieras mira así así el caldito que preparé si tú lo quieres agarrar y se lo echas acá de tostada o te lo pones te lo preparas tú para que le pongas en un vasito y para que le estés tomando ya es diferente también miren ¿te gusta con el aguacate? sí ajá bueno pensé que no te gustaba miren 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 ¿capto o no capto hija? no yo no ok te digo que sin capto porque miren ¿te la remojo o así? no no yo no ok vean nomás miren así ya quedan preparaditas miren a tu gusto van sequitas el caldo se le pone aparte ahí se lo mostramos mmm mmm Amén.